Claro que sí, por aquí desde la Venata del Tecolote, aquí recibiendo al amigo Ángel Cervantes, aquí una visita a ver cómo se elabora el mezcal con mi primo Eduardo Rodríguez, aquí los hermanos Trujillo, vamos a echarnos este corredito inédito y suena más o menos así. Cepedraza es su nombre, y hoyo de tierra caliente, municipio Turicato, ahí nació este valiente, fue Sanjito de la Laca, pa' que lo tengan presente. Siempre fue un hombre tranquilo, las fiestas no le gustaban, pero las peleas de gallos, a cómo lo apasionaban, en esas grandes jugadas, ha sido diferentes damas. Con la liebre y de navidez, cuando venía la guacana, con su sobrino la lío, siempre juntos los miraban, y en los palenques de gallos, nunca solo lo dejaban. Igual como H. Marroyo, un día veinte de mayo. Estado de Guanajuato, nos quitaste un buen gallo, pero no se fueron limpios, alcanzó a matar a varios. Con Jeremia, así con Celia, la chepa se retiró. A una jugada más grande, había llamado el criador, se murió el gallo más fino, solo el recuerdo quedó. Claro que sí, pariente, aquí con el compa Ángel Cervantes, de Turi Records, su página, próximamente. Claro que sí, aquí el grupo Intento, los hermanos Trujillo, aquí con mi compa Eduardo Rodríguez. Ahí busquen la música de nosotros, hay temitas que hay. Próximamente vendrán más cosas aquí con Turi Records. Vamos a hacer un disco en vivo, aquí en la fábrica del mercado de la familia Trujillo. Próximamente. Próximamente, muy pronto, para que lo esperen. Jeremia...